Todos tenemos sueños, pero solo la mitad conseguirá hacerlos realidad. La verdad es que no me apetece, pero quiero aprender con mí mismo. Solo teníamos una oportunidad. Para mí era importantísimo que esto saliera bien. Muy bien. Sentado. Algunos ya sabéis que soy muy duro, así que para los nuevos será un show. La verdad es que me corto la mierda. Haré lo que me digas. Margo. Esto no es un lujo, es una necesidad. La gente lo necesita como el aire que respira y el agua que bebe. Vamos. Bien. Lo estáis haciendo mucho mejor. Seguid trabajando así. Creo que este chico conseguirá hacer cualquier cosa que se proponga. No penséis que solo estamos bailando, ¿vale? Una clase de danza puede cambiaros la vida. Al tercer compás cantamos todos juntos... 250 personas se reúnen en un escenario para representar un rito que alberga esperanzas para el futuro. 5, 6, 7, 8 y... Cuando uno oye esta música extraordinaria se dice a sí mismo, no, no estoy solo. Es un tipo de energía distinto. Un placer que te traspasa la carne. Esto es ritmo. Sonido de fotografía tiny. Sonido de 1974. Su, pero. Sonido defylo hay entre puntos de carbono. Sonido de confluendo el restaurante.